no tengo más caro con un par perdón por ser negativa pero ehhhhh ¿y pudo, no hay para darle la onda tu amin? ay mamá si todas se matas ahí te vas a darle la onda no pero por eso tenis que salir la onda no voy a bajarme la mapu i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry ¡Urban! ¡Sí! ¡Le! ¡Le, le, le! ¡Viva, dile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué hora voy a ir, Manolo? Mañana. ¿En la mañana o en la noche? La mañana. Vamos, dile. A trabajar. ¿A trabajar? Exacto. Fue un día sin trabajo. Un día de calma. ¡Vamos, dile! ¡Anótense! ¡Es el gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol, co! ¡Gol, dile! ¡Gol, dile! ¡Gol, dile! ¡Más bien penales! ¡Cállate, Maule! ¡Pendá más final los penales! ¡Sí, ya! ¡No! Ahora que lo agarre Chile ¡Que lo agarre Chile! ¡No! 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 ¡Tapen ese penal! ¡Tapenlo! ¡Tapenlo! ¡Tapen ese penal! ¡El equipo de los argentinos! ¡Tapen ese penal! ¡Fállenlo! 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 ¡Nesi! ¡Lo metió Nesi! ¡Metió o no metió? ¡Nesi! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a revisar el marcador! ¡Chávidal! ¡Chávidal! ¡Chávidal vamos! ¡Ya Arturito! ¡Ya Arturito! ¡Sí! ¡Lé! 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 ¡Vamos Chile! ¡Convierta en ese penal! ¡Ese penal! ¡Vamos! 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 ¡Lé! ¡Ai no le dije ahora! ¡Ai no le dije ahora! ¡ random! ¡Ai no le dije! Marbullio 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 interact teilweise bravo atajelo bravo Ataco 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien por Chile! ¡Bien por Chile! ¡Bien por Chile! ¡Bien por Chile! Vamos por el tercer penal ¡Bien por Chile! ¡Tenemos que hacer el tercer penal ¡Señoros y niños! ¡Es porque yo se pone caliente! ¡Bien por Chile! ¡Vamos por el tres! ahora que lo meta que lo meta que lo meta chiii 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 que lo haga que lo haga aranguis aranguis arangis 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 adentro adentro 3, 2, 3, 2, 3, 1, vamos de arriba, 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 vamos Tulito, vamos Tulito, ahora, que tapen el siguiente medal a Argentina, tapen este medal, TAPA BRAVO TAPA RAVO TAPA BRAVO! ¡Maruño! 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 ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! Chile va a traer uno arriba ¡Seguimos avanzando! Chile va a ganar, señoras y señores ¡Bien, Chile! ¡Estamos haciendo historia, señoras y señores! 99 años Tuve que pasar para que Chile Ganara una Copa América Y ahora lo estamos haciendo Oro Falta por convertir en el segundo ganal El cuarto ganal Vamos Chile Alexis Vamos 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 Alexis Somos Campeones Somos Campeones Somos Campeones Somos Campeones de América Somos Campeones de América Gracias Chile Gracias Chile Somos Campeones de América Gracias, señoras y señores. Gracias, chile. ¡Gracias, chile! ¡Gracias, chile! ¡Gracias, chile! ¡Nos vemos el cambio de América! ¡Gracias, chile! ¡Gracias, chile! ¡Ya somos campeones de América! ¡La copa se quedó en casa! ¡Y chile es el cambio de América, señores y señores! ¡Gracias por la confianza que nos han dado! ¡Gracias por estar siempre juntos! Entonces, gracias por estar siempre acompañando desde el primer partido. Gracias por ser el tiempo. Antebanos a ti, L-E, L-E, C-D-T, L-E, L-E, L-E. Viva Chile. Viva Chile. Viva Chile. Viva Chile. Los papeles, los papeles. Somos campeones de América. Somos campeones de América, señoras y señores. Gracias Chile por tanta alegría Gracias Chile por tanta euforia apresada Gracias por estar siempre juntos Gracias Chile Somos campeones de América Muchas gracias por estar juntos Chile es campeón de América ¡Bravo Chile!